Yo soy Tina Manson de Career Services de la Universidad de Nevada y está con nosotros Alex Gallego, que trabajó dos veranos en Google y en preparación para la sesión virtual que va a hacer Google con nosotros, hemos pensado, y Alex se ha dejado preguntar, a ver si podemos decirles unos tips. Entonces, seguramente hay unas preguntas Alex que los alumnos van a querer saber y quería empezar con uno muy obvio, que es ¿por qué siempre tenemos que mandar nuestro CV a la web de la empresa y que no sería suficiente que la universidad pase en la oscuridad? Creo que es únicamente una forma de centralizar el canal por el cual se envían todos los currículums, entonces lo que va a ocurrir en este evento es que van a venir dos Googlers, van a explicar cómo es trabajar en Google, qué tips tienen para realizar entrevistas, para mandar el currículum, pero recibe tantos currículums al año esta empresa que creo que es una forma de centralizar todo y mandar todo a través de un lugar. Entonces, en este caso, el portal de carreras profesionales de Google es carriers.google.com y ahí a lo largo de todo el año, no solo ahora, para este evento se pueden ver todas las ofertas que ofrece Google, tanto para prácticas como para empleo. Entonces, creo que es únicamente una forma de centralizar ese canal. Sí, y yo me he metido también y la verdad está muy bien explicado lo que es el proceso, lo que se puede preguntar y siempre aconsejamos que uno se investiga bastante antes de solicitar una práctica. Y para nuestros alumnos que son más de letras, como bien sabes, todos nosotros somos bastante fans de usuarios y fans de Google. Entonces, hay alumnos de letras, por ejemplo. ¿Existen perfiles también puestos para este perfil de gente de letras? Sí, 100%. O sea, en mi caso yo soy estudiante de económicas, podríamos decir igual no letras, pero ciencias sociales, ¿no? Y sí que es verdad que está el mito, o bueno, que al final sí que es en parte realidad que estas grandes tecnológicas están muy centradas en el ingeniero, ¿no? Porque al final son las personas que crean el producto. Entonces, se necesitan a los ingenieros y digamos que son el núcleo de la empresa. Pero a la vez hay muchísimas necesidades de negocio y al final de ahí es donde se genera el dinero para que puedan subsistir estas empresas. Entonces, hay muchísimas oportunidades para estudiantes de ciencias sociales, como puede ser en ventas, en marketing, en consultoría estratégica, en finanzas. Entonces, 100%, muchísimas oportunidades también para estudiantes de letras. Genial. Y entonces, a ver, ¿qué más hemos puesto? ¿Qué deberían hacer ahora los alumnos para prepararse para esta sesión virtual que nos va a dar Google? Genial. Creo que nada en específico. Ese sería mi consejo porque al final lo que van a hacer es explicar, pues, qué es Google, cómo trabajan ellos en Google, algunos consejos para aplicar a Google. Entonces, simplemente es un evento para conocer a la compañía, ¿no? Pero si alguien tiene especial interés, probablemente ya lo conozca, pero le recomendaría que se revisara un poco, pues, la gama de productos y servicios que ofrece Google, que van desde el hardware, como son los móviles, ¿no? Los smartphones, los pixel, pasando por los altavoces inteligentes hasta software muy complejo de data mining, de cloud computing y pasando por todos los servicios y productos que utilizamos la mayoría de los usuarios, como puede ser Gmail, YouTube, Drive y todo lo que usamos también en la universidad, ¿no? Entonces, en fin, no es necesario, pero si alguien tiene especial interés, pues, que revise un poco, pues, qué servicios y productos ofrece la empresa. Sí, yo me acuerdo el año pasado cuando venían al campus, preguntaron, un poco como un iceberg, que al principio preguntaban, ¿cuál es el producto? O sea, preguntaban esos productos y, siendo virtual, no van a poder dar algún premio, pero sí que es una forma de destacar un poco, ¿no? De que tú conoces Google y estás muy acostumbrado y conoces bien sus productos. Entonces, tiene sentido investigar lo que hace la empresa. No suena todo la marca, pero realmente qué hacen, yo creo que te destaca. Sí, si tienes interés en trabajar en una empresa, al final te interesa también saber, ¿no? Lo que hace. O sea, parece que no, pero mucha gente, a lo mejor, no van a este nivel de detalle. ¿Y tú cómo entraste en Google? Cuéntanos un poco tu historia. Pues, mi historia con Google empieza a través de vosotros, a través de Carrier Services. Fue un mail que mandó Lluís Aragonés, que, bueno, es el encargado de la Facultad de Económicas, invitándonos a los alumnos a enviar nuestro currículum para un evento que celebraba Google en octubre de 2018 en Madrid, en la sede de Madrid. Entonces, se llamaba Google AdCamp, era un evento de los muchos que hacen de reclutamiento, como puede ser este virtual que hacen ahora, y lo compartió Carrier Services con los alumnos, mandé mi currículum y fui pasando las fases hasta conseguir unas prácticas. Vale, entonces, es cierto. O sea, lo que estamos viendo es una forma de que no solo Google, pero otras empresas, como los Big Tech Firms, hacen muchos eventos o cursos o cosas así que si realmente te interesa, puedes intentar participar en ellos y vas como sumando puntos para que la empresa se fija en ti y saben que tú eres una persona que desde hace varios años tú sigues la empresa y realmente tienes mucho interés. Totalmente, totalmente, todo suma. Quizá las primeras veces, en mi caso, por ejemplo, a mí me rechazaron la primera vez que envié mi currículum y la segunda vez volví a probar suerte y fui pasando las fases, como digo. Entonces, hay tantas oportunidades cada mes, prácticamente, para que los alumnos al menos tengan un acercamiento a Google, que todo suma, como dices. Eso es. Y yo creo que es importante una cosa que tú dijiste. O sea, al principio te han rechazado, pero tú seguías. Es que no nos desanimamos y realmente estamos interesados, pues, ¿qué más van a hacer? Y tú no eres la primera persona que me cuenta eso. En un webinar de Google hace un año, una persona de recursos humanos también dijo lo mismo, que la habían rechazado, pero ella insistió y ha asistido a más eventos. Y cuéntanos un poco, ¿qué tenías en tu currículum en ese momento? Tampoco eras en penúltimo curso, último curso, ¿no? O sea, ¿qué tenías? Era mi tercer curso y la verdad es que yo creo que tuve un poco de suerte porque no cambié mucho mi currículum. Tendría que haber añadido cosas más, pero en fin, mandé mi currículum diciendo, bueno, si ese es y si no, no. Lo tenía bastante trabajado de años anteriores, pero en ese momento no lo había actualizado. Cuando pasé a la primera fase, rápidamente lo actualicé y le dije a la recruter, oye, actualízame este currículum y entonces cuando ya lo tenía actualizado me di cuenta que mis versiones anteriores tenían bastante texto, entonces lo reduje a una página, resalté lo que era importante, puse negritas, puse color para destacar, porque un reclutador más o menos tarda unos 10 segundos en revisar tu currículum. Entonces, primera impresión es muy importante. Entonces, creo que el diseño es muy importante, creo que tiene que tener un diseño claro. Y, ¿qué tenía yo en mi currículum? Pues en la universidad he participado en varios clubes, como ThinkTech, como el Programa Excelencia, como el Comité Internacional, también formo parte de la representación estudiantil. También en mi carrera en Governance tuvimos un proyecto que se llamaba The Sonder Space, que era un proyecto para dar a conocer historias de superación, historias de voluntariado. También tenía alguna experiencia con voluntariado. Y luego también en mi experiencia creo que sumó que tenía un proyecto con un amigo a través del cual ayudamos a empresas de Pamplona a crear su presencia digital, a crear su página web, fotografía, vídeo. Entonces, creo que no hay nada específico que me ayudó a pasar a la primera fase, pero lo cierto es que a través de las entrevistas fui hablando de todas estas experiencias y creo que todas sumaron un poco. Vale, pues eso sí que es importante. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Tú qué crees que va a pasar este año con los procesos de selección en Google? Hablamos más como del COVID, ¿no? Porque ya me acuerdo que tú el año pasado tenías pensado de ir a Dublín otra vez y al final te quedaste aquí. Me quedé aquí, hice las prácticas virtuales. Ahora mismo los trabajadores de Google están trabajando en remoto, como la mayoría de las compañías tech. Y sí que es cierto que desde marzo hubo un slowdown en el ritmo de contratación. Se estaba planteando contratar a unos 20.000 nuevos empleados. Eso es un aumento de un 15% más o menos. Entonces, la empresa estaba creciendo muy rápido. Por la pandemia se redujo un poco, pero creo que se está volviendo a un ritmo de contratación, quizá no a ritmos anteriores, ¿no? Pero bastante normales porque las prácticas ya se están ofertando para verano. Entonces, esas son buenas noticias. No sé si se cogerán el mismo número de personas que el año pasado, pero desde luego oferta hay y oportunidades hay siempre en este portal de carreras profesionales. Así que, en mi opinión, pinta bien. Ok, bien. Oye, danos unos tips para destacar en los procesos. O sea, me imagino que será muy difícil entre tantas actitudes, pero tú tendrás algún consejo. Vale. Voy diciendo cosas que se me van ocurriendo y si quieres me paras o lo comentamos. Pero una cosa que compartí en su momento en un vídeo de Instagram son dos partes. Know your stuff y know their stuff. Con know your stuff me refería a conocerte a ti mismo. ¿Qué significa esto? Tú estás presentándote en tu currículum, pero en las entrevistas te van a preguntar sobre esas experiencias. Entonces, tienes que saber muy bien lo que has hecho, conocer tus experiencias y también qué valor has aportado. Y si es de manera numérica, mejor aún. Entonces, tienes que convertirte en un experto de tu propio currículum, de tus propias experiencias, e incluso estar orgulloso de ellas, defenderlas, ¿no? Digamos, qué ha aportado y qué me ha aportado esta experiencia. Y por otro lado, know their stuff es conoce a la empresa, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Si realmente quieres trabajar en una empresa, tienes que conocer cómo contratan, qué buscan, qué cultura, qué misión tienen, ¿no? Es muy importante sobre todo para Google en específico porque tienen una misión muy clara y los Googlers creo que la defienden con mucho orgullo. Entonces, creo que es importante tener todo esto en la cabeza y estos eventos que se organizan pues sirven para enterarte y para entender mejor cómo funciona la empresa, ¿no? Vale. Oye, dame un ejemplo, por ejemplo, ya que tengo, estoy pensando en eso. Sí. Cuando tú pones, dale, ponle en numérico, por ejemplo, pensando en las cosas que una persona podría estar haciendo aquí en la universidad, ¿cómo pondría su participación en alguna forma cuantitativa? Vale. Voy a ponerte el ejemplo del club de marketing, por ejemplo, ¿no? En el club de marketing, ¿cómo funciona eso? Tú no eres un miembro únicamente, sino que eres un miembro activo. Entonces, hay varios departamentos del club de marketing y tú formas parte, pues, de organizar eventos, de traer aponentes, de acompañarlos. Entonces, una forma numérica sería, en vez de decir, encargado de traer aponentes al club, pues, por ejemplo, encargado de traer a 10 ponentes a lo largo del año en cuyas sesiones participaron 200 alumnos, además de una sesión abierta para toda la universidad en la que participaron tantos alumnos. Entonces, creo que es importante hablar de forma numérica. También, si participas en alguna experiencia profesional, ¿no? Por ejemplo, si te encargas de ventas, crecí la base de miembros o la base de usuarios o la base de clientes en un 30%, en un 20%. Entonces, ellos miran mucho lo numérico, ¿no? ¿Cuánto has aportado al final? Es una forma de cuantificar tu aportación. Sé que no siempre es posible, pero, bueno, dos ejemplos serían esos, yo creo. Pues, muy buenos ejemplos. Vale. Entonces, también, ¿qué más? Tenías como dos cosas más, de que no buscan un perfil en específico, ¿no? En Google. Eso es. Ese sería mi segundo punto del que comentábamos también. Creo que es una empresa tan grande que es evidente que no se busca un perfil en específico. De hecho, creo que todo lo contrario. Creo que se fomenta mucho la diversidad y la inclusión. Entonces, tu mejor apuesta, yo creo, la mejor apuesta que puede tener una persona para entrar es mostrarse tal y como es. Contar las cosas tal y como se han hecho. Y esto puede sonar un poco cliché, porque sí, sé cómo eres, ¿no? Sé tú mismo. Pero creo que lo estaba pensando ayer y pensé en un símil. Creo que esto se dice tanto en los procesos de selección como en las primeras citas, ¿no? Tío, he conocido a una chica, primera cita, ¿qué hago? No, sé tú mismo. Sí, claro, qué fácil. No, pero en realidad, si tú quieres empezar una relación con una persona, si esa relación es duraria, al final, ¿quién eres? Va a salir a la vista. Tus verdaderos colores se van a mostrar, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo en los procesos de selección. O bien en el proceso de selección van a descubrir que estás intentando mostrar a una persona que no eres, o cuando empieces tu carrera profesional se van a dar cuenta de que tu perfil no era el que defendías, ¿no? Entonces, tampoco sabes qué es exactamente lo que buscan. Entonces, la mejor apuesta de todo el mundo es realmente estar apasionado por lo que uno ha hecho y mostrarse tal y como es. Entonces, si intentas encajar, es muy probable que te pillen. No en el mal sentido, tampoco, pero quizá tenemos una idea equivocada de qué es lo que busca una empresa tecnológica. En mi caso, yo no sé programar en lenguajes de programación muy complejos. No es necesario. Entonces, quizá mostrarte tal y como eres sería probablemente uno de los consejos más importantes. Dicho esto, sí que hay una característica que se defiende mucho en Google que se llama Googliness. Entonces, es una palabra que yo creo que nadie en Google sabe lo que es y a la vez todo el mundo la entiende. Y ayer, mientras pensaba un poco en estas preguntas y en lo que íbamos a hablar hoy, he intentado resumirla de alguna manera o dar características que se puedan asemejar a la definición de Googliness. Y son comodidad en la ambigüedad, trabajo en equipo, preocuparse por una causa que es superior a ti, es decir, que vaya más allá de tus propios intereses, perspectiva y pensamiento crítico. Y luego tres últimas que a mí me parecen las más fundamentales, que son curiosidad, pasión y un deseo de mejora constante. Entonces, no tienes, otra vez, no tienes que tener ese perfil porque entonces estaría buscando un perfil muy específico. Pero la idea es que tengas esa curiosidad, esa pasión y aunque tengas carencias en las anteriores, que tengas un deseo de intentar llegar a ello, ¿no? Entonces, yo personalmente, si tuviera que resumir esto en una palabra, y si me vas a perdonar la palabra, sería no seas un capullo. Hace el bien. Perdón por la palabra, pero creo que se resume en eso. No hagas el mal conscientemente. Procura siempre hacer el bien y hacerlo lo mejor que puedas. Sí, vale. ¿Qué más? O sea, ¿alguna cosa más que nos quieras contar aquí en este aforo para ayudar a tus compañeros de la UNI? Sí, varias cosas. Tengo mucho que contar, ¿no? Creo que es importante también tener en cuenta la cultura de la empresa cuando estás aplicando a una empresa. Y esto no creo que se limite únicamente a Google. Creo que en todos los casos tienes que conocer la cultura de una empresa y saber si vas a estar cómodo en esa cultura. En mi opinión, Google tiene una misión y una cultura muy buena y creo que, como decía antes, los bullers están muy orgullosos y la defienden mucho. Entonces, si no es tu rollo, si crees que no vas a estar cómodo, también tiene sentido ser un poco egoísta y decir, pues quizá no es el sitio para mí. Pongo un ejemplo. A mí, en este punto de mi vida, no me llama nada la atención la consultoría. Sé que hay verdaderos apasionados en mi carrera de la consultoría y está genial, pero yo personalmente, ahora mismo, creo que no estaría a gusto en una empresa así. Entonces, prefiero poner toda mi energía en buscar realmente qué sitios me gustan y gastar mi energía en aplicar a esos lugares. Entonces, no estoy diciendo que no apliques a Google. Estoy diciendo que tienes que conocer la empresa, como decía en mis primeros consejos, y tienes que conocerte a ti mismo y ver si tanto tú eres un buen perfil para la empresa, como la empresa es un buen perfil para ti. Creo que eso es, en general, en cualquier decisión de carrera profesional, muy importante. Sí, el FET es muy importante. Y sobre todo estas empresas, estas multinacionales que tienen una cultura de empresa muy fuerte. Y sí que es un tipo de rollo, ¿no? Si tú no estás dispuesto a que voy a utilizar su lenguaje, voy a poner importante lo que es importante para la empresa, para mí, pues entonces, que no pasa nada, que hay muchas empresas en el mundo. Ese es mi punto. Afortunadamente, creo que en Google, como te decía, la diversidad y la inclusión son muy fuertes y, por tanto, se permite o se intenta fomentar que haya una gran variedad de puntos de vista. Entonces, eso es lo positivo. Pero si no te apasiona la tecnología, si odias los ordenadores, si no te gustan las ventas, pues quizá no solicites o quizá planteate no solicitar a un puesto de ventas en una empresa tecnológica. Creo que me refiero a eso, ¿no? Pero, desde luego, si realmente te apasionas, si realmente tienes ese perfil que ellos buscan y si la empresa crees que va a satisfacer tus necesidades también, creo que eso se nos olvida a veces, que nos tenemos que vender, ¿no? Pues la empresa también se tiene que adecuar a nosotros, ¿no? Si te gusta el sector, no te desanimes por los rechazos. Yo no lo hice y continúa luchando porque a lo largo de tu carrera profesional, si realmente te apasiona, vas a tener decenas de oportunidades de acercarte al sector. Eso, sobre todo, como dices, para los alumnos que están en los primeros años de la universidad. Si hay alumnos que están por aquí en primero, segundo, tercero, pues que no nos desanimamos. Si queremos solicitar y solicitamos y nos rechacen, pues no pasa nada el verano que viene. Exactamente, exactamente. Muy bien. Pues no sé si quieres decir alguna cosa más. Sí que, conforme lo estábamos hablando ayer, había un último punto de consejos también para personas que quizá no saben a lo que se quieren dedicar, ¿no? Y es difícil. Estoy de acuerdo que es difícil porque hay como dos casos y todo el mundo estamos como entre medio. Como que te gustan muchas cosas y no sabes cuál elegir o como que de momento no has encontrado ninguna que te guste del todo, ¿no? Creo que si estás en los primeros años de carrera, es importante ponerte a ello. Creo que no hay tiempo que perder porque creo que es importante encontrar una cierta estrella polar. no tiene que ser absoluta, se puede cambiar. Creo que hay un tiempo para explorar. Pero una vez se encuentra algo a lo que uno se quiere dedicar, creo que es importante tenerlo siempre como foco y realizar las actividades que nos vayan acercando a eso, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gusta el marketing, quizá no voy a unirme al club de ciencias de no sé qué. Quizá voy a unirme al club de marketing y ventas o al club de branding e innovación. Voy a hacer proyectos que me acerquen a ese mundo. También para mi aprendizaje personal, ¿no? Quizá conforme más rápido me acerque a ese mundo me doy cuenta de que realmente me apasiona o de que estoy a tiempo de cambiarlo, ¿no? Entonces quizá no limitarte, pero especializarte en ciertas cosas. Eso, hacer algo, ¿no? Y empezar a rodar. Exacto, porque creo que a través de esa manera construyes un perfil que a estas empresas realmente les interesa, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo. Si a mí no me gusta nada el análisis de datos, si a mí no me gusta nada programar, no te metas. O sea, sé que es importante quizá conocer Excel porque lo vas a utilizar. Pero si te metes en introducción a R, data mining, big data, si haces todas estas cosas y realmente no te gusta, esta es mi opinión personal, ¿eh? Pero va a haber mucha otra gente que se le dé mejor, que le guste más, que se note, que la apasione. Y quizá no es lo tuyo y no pasa nada. Hay que tener ciertas nociones básicas, pero es suficiente. No tienes por qué especializarte en una cosa que no te gusta. Entonces, por eso creo que es importante encontrar lo que te gusta, lo que quieres hacer y meterle caña y darle a tope a ello. Muy bien. Alex, muchísimas gracias. Yo creo que estas palabras han sido muy útiles para todos, para nosotros también. Ya tienes ahí muchos consejos muy buenos y te doy las gracias y nos vemos por ahí. Y no sé si te van a avisar de este evento virtual a ver si nos vemos ahí también. Eso espero, eso espero, que siempre me lo paso muy bien. Y por último, sí que quería decir, si alguno de los alumnos pasan a una entrevista, estoy más que abierto a ponerme en contacto con ellos, a escuchar su experiencia y a ayudar en la medida en lo que sea posible. Oye, muchísimas gracias Alex. Muchas gracias. 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 Gracias.